Estamos en el diario El Mundo que titula así, los símbolos de Podemos, el partido de Pablo Iglesias en cara a la precampaña vasca arrebatando a los nacionalistas en la berrieguna, el derecho a decidir, el euskera, un nuevo acuerdo de convivencia y hasta las danzas tradicionales. A lo cual podemos añadir la icurriña, la bandera nacionalista vasca. Otro titular tenemos que dice así, el PNV inviste candidato a Íñigo Orcullo. Aprovecha el día de la patria vasca para lanzar la campaña de las autonómicas. Como esto es lo que tú has hablado antes, ahora vamos a concentrarnos, si te parece a ti y a Jesús, en el problema de Podemos. Como Podemos va cogiendo todo aquello donde él cree que va a tener votos. Déjame que os lea un poco que la propuesta de Podemos no solo incorpora el derecho a decidir, sino que también apuesta por un encaje territorial en Euskadi que dote de transparencia al complejo entramado institucional vasco de las diputaciones forales, y respetando su soberanía fiscal. Y aparte que pretende modificar el reparto de competencias y crear espacios de entendimiento con los socialistas vascos de la propuesta de Podemos-Euskadi, que va más allá y apuesta por el pluralismo político y social frente a la acumulación de fuerzas sociales nacionalistas y el compromiso radical de cualquier proyecto político con los derechos humanos, y lo cual parece que establece una cierta distancia con la izquierda a Berchale. Bien, aparentemente. Bueno, yo no es mucho lo que voy a decir, pero sí me interesa destacar que en la primera intervención que ha tenido Antonio, me ha parecido notable, interesantísimo, el análisis ideológico de Podemos. Ha llegado a una conclusión que yo me ha parecido sorprendente, y es que Podemos no tiene ideología. En este no ideológico de Podemos, lo que está tratando es captar votos donde quiera que estén los votos. Entonces, se ha producido un fenómeno muy curioso en Cataluña. ¿Con tal de que no sea el PP? Efectivamente. Nada más. Es lo único que respete. Pero eso está ya analizado. Pero en Cataluña es sorprendente que Podemos se haya asentado como fuerza política, y precisamente le haya disputado liderazgo al independentismo catalán. ¿Y qué está ocurriendo en Euskadi? Lo mismo. Lo mismo. Efectivamente. Entonces, ¿esto es bueno, es malo, es regular? Pues no lo sé. Pero es un fenómeno que hay que tener en cuenta de cara a los futuros encuentros y resultados electorales. Pero la comparación que tú haces, sí, es muy paralela. Porque del mismo modo que Podemos no se alía con Bildu, pero quiere conquistar... ¿Sus votantes? No, los votantes de eso yo creo que no. Lo que le interesa es coger tanto a Convergencia como a Esquerra Republicana. A esos votantes sí que les interesa. ¿Por qué les quiere disputar? Reconociendo el derecho a decidir para quitarle votos a ellos. Pero no a la izquierda, porque él no es ideológico. Y CUP sí es ideológica. ¿Y ahora qué pasa en el país vasco? Lo mismo. No quiere quitarle votos ahora a Bildu, pero quiere quitárselo al PNV. Y ahí es donde quiere marcar una diferencia. Lo que yo quería plantear de una forma u otra es que parece que es un mal menor. Porque, lógicamente, frente a la amenaza del Estado, del separatismo y la secesión, nos encontramos con unos tontos útiles que están tratando de buscar una salida intermedia. Que sería... El Estado federal. El Estado federal. O por lo menos el derecho a decidir y todas estas... No, pero como eso es lo que le interesa a Podemos para poder pactar con Sánchez, todo lo que está haciendo es para acercarse cada vez más a la idea de Estado federal. Porque eso es lo que haría que picara el Partido Socialista del Español y dejara de ser un veto absoluto para actar con Podemos. Y una cosa más, y te voy a lanzar a ti la pelota, a ver cómo la respondes. Realmente, a esta gente de Podemos, tanto en Cataluña como en el País Vasco, y si me apura, en el resto de España, le vota a alguien. Hay gente que le vota. Una masa importante de votantes. Realmente, en el dilema este de separatismo-independentismo y derechos sociales o mantenimiento, el ciudadano, el votante, ¿por qué se inclina? ¿Por qué le da el voto a Podemos? ¿Por qué va a defender los intereses independentistas mejor que los nacionalistas? ¿O porque realmente ven Podemos un intento de recuperar esos derechos sociales que se han perdido de alguna manera? Yo puedo responder por él. He vivido el 15M. Intensamente lo analicé, publiqué, dije lo que era. Ahora, Podemos no tiene ideología. Por tanto, recoge votos. ¿Qué votos puede recoger? Todos aquellos que rechazan el sistema de corrupción. La batalla del indignado del 15M fue dos. No nos representan. Corrupción y democracia ya. De esos tres lemas, el que está beneficiando a Podemos ha sido su insolencia de plantear desde el inicio del primer día batallas contra las castas y las puertas giratorias. Eso ha desaparecido. Ya no hay castas ni puertas giratorias. Y sin embargo... Ha desaparecido en su programa. En su programa. Y en su discurso. No ha desaparecido en la realidad. No, pues claro que no. Lo que quiero decir es que eso ya ha desaparecido. Y sin embargo, continúan votándolo. Pero cada día menos. Porque la crisis interna de Podemos, eso es indisimulable. No se trata solo lo de Rejón. El Rejón es un conflicto que yo creo irreconciliable entre dos personas que pueden perdonarse y continuar siendo amigos. Pero el conflicto es objetivo. El conflicto es la distinta idea que Rejón. Tampoco tiene ideología. Es un pragmático. Pero más cercano a lo que hay hoy. Los dos son propagandistas. Buscan votos. Con una diferencia. Que el discurso de Rejón está más cercano a lo que hay que el de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias quiere hacer un discurso rupturista. Y el de Rejón un poco reformista. No es ruptura tanto como Pablo Iglesias. Cuando Pablo Iglesias coge más poder del que tenía antes y disminuye el de Rejón por las crisis, tiene que apoyarse en una falsedad ideológica. Y es que atribuye al secretario de organización, supuestamente un partidario de Rejón, la crisis interna ridícula que ha provocado en toda España dimisiones en cadena. Luego, si esas dimisiones en toda España, ¿cómo va a ser responsable una persona? No existe eso. A no ser que esté luchando contra Podemos. Eso no es posible. Luego, ¿qué indica? Que hay una concepción diferente del poder entre Pablo Iglesias, que aspira a ser dictador, y Rejón, que quiere mantener una estructura parecida a la inicial, donde haya una dirección colectiva. Y la prueba que Pablo Iglesias sabe que la crítica de Rejón, por donde le viene es, a la acusación de dictador, es que ha elegido a la figura que simbolizaba el lugar del secretario de puesto, que era este Chenique, el que más simbolizaba, lo contrario a un poder personal. Luego es señal que eso es lo que él ha buscado. Bueno, pues por esa razón, hoy Podemos sigue siendo menos ideológico que nunca ha sido, y no aspira más que a coger votos allí donde estén. Y para recoger los votos separatistas del país vasco, deja a Bildu y se acerca a PNV. Del mismo modo que no se acerca a CUP y se acerca a la Generalitat, a CERA Republicana y a Convergencia, al poder. Eso es exactamente lo que hay. Y toda persona que crea por millones que lo voten, que Pablo Iglesias puede tener una idea ideológica o una idea general sobre España, no lo conocen. No quiere más que sumar y sumar y sumar y sumar para estar en el poder. Y en eso, el más parecido que ha encontrado en la historia se llama Sánchez, que le importa muy poco que él puede ser el resultado de un pacto con Pablo Iglesias. Corre todos los riesgos que haya que recorrer, pero está dispuesto a lo que sea para ser presidente del gobierno. Sacrificando, empezando al PSOE. Ese es Sánchez. Por eso se parece mucho más de lo que la gente cree. Solo que Sánchez es más tonto, es menos inteligente, menos listo que Pablo Iglesias. No, te iba a decir con una particularidad. No es que sea más tonto, que posiblemente lo sea, es que es el último tren. A Sánchez no le quedan más oportunidades. A eso, claro. Sin embargo, Pablo Iglesias sí podría tener más oportunidades. yo creo que tampoco. Yo creo que el fracaso de Pablo Iglesias ha de ser, no digo ha de ser en el sentido de que tiene que ser, sino que la lógica de su vida tiene que ser igual de lógica que su caída. Y la caída de Podemos tiene que ser la consecuencia de su falta de límites a su ambición. Tiene una ambición tan grande que no tiene límites que eso provocará su caída. Y su ambición, como no es ideológica, por eso los límites son personales y esos terminan donde termina su capacidad de persuasión. Porque el poder sigue siendo una relación. Es que no se olviden de esto. Que el poder es una relación. Se llama relación de poder. ¿Y qué poder tiene Pablo Iglesias? El poder de tener influencia en las personas que le siguen. ¿Por qué ha nacido en su influencia? Por sus promesas. ¿Pero por qué sus promesas personales? ¿Por qué no lo hizo antes? No, porque hizo esas promesas en un terreno abonado por el 15M de los indignados, donde muchos más millones quedan votados, pero el doble. Se manifiestan indignados contra el sistema y Pablo Iglesias se aporta ahí y recoge una parte enorme, la mitad casi de los indignados se lo lleva a él. Con promesas falsas. Como todo es mentira en él, como su palabra es falsa y se va a demostrar continuamente su falsedad, yo creo que su caída será igual que su subida, rapidísima e instantánea. Y que yo creo que ha iniciado ya el camino de su decadencia. En este pronóstico que tú haces y que posiblemente esté acertado, sin duda que influirá mucho el hecho de que sea un partido, una formación sin ideología, que es la tesis que ha defendido hoy. No tiene claro y por eso una vez descubierto irá poco a poco vertiendo apoyo y además no creo yo que en el País Vasco vaya a dañar más votos de lo que ya tiene que fue una barbaridad. Es que las votaciones que tuvo en el País Vasco ya tuvo una votación enorme y se la votaron más que al PNV fue el más votado. Ahora, en las generales no y ahora lo que está él pensando en las generales es por lo que está haciendo estas alardes de ir al País Vasco y hacerse más vasquista que nadie y más separatista en el sentido del derecho a decidir. Él no defiende la separación. Lo que está diciendo los vascos tenéis derecho a separaros. Y yo digo que no porque conmigo vais a ganar más que separados y por eso yo estoy pidiendo los estados vascos y hablo de los estados vascos. Bueno, esa es la orgullosa. Sí, pero es que él se mete en ese discurso para que decir vais a ganar mucho más si no salís. En fin, yo creo que está bien si tú quieres añadir algo. No, no, me ha parecido interesante sobre todo el tema de la falta ideológica de Podemos que era algo que yo intuía pero lógicamente yo no lo he analizado con el tiempo y el detenimiento y los conocimientos que tú tienes pero intuía que no había ideología detrás. en que no hay ideología porque sus palabras y sus discursos a lo que se parecen más que nadie es a Mussolini y eso sí que lo he demostrado. Sí, y lo has dicho en otro programa. ¿Qué quiere decir? Mussolini tenía una ideología nacionalista. No, es lo que se creía hasta ahora. Bueno, lo que tenía Mussolini es una ideología estatalista por eso es Mussolini no Hitler ni Franco ni Stalin es Mussolini quien inventa y crea la palabra Estado Total y dice las palabras que yo leí todo es Estado bueno, eso es Pablo Iglesias.